La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, defendió este miércoles su plan para el Brexit durante la cumbre de la OTAN. De acuerdo con la mandataria británica, el plan cumple con la voluntad de aquellos que votaron a favor de abandonar la Unión Europea. May afirmó que el acuerdo pondrá fin a la libertad de movimiento, a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a lo que ha calificado como enormes pagos del Reino Unido al presupuesto del bloque. La primera ministra reiteró que su plan protege los trabajos y los medios de vida y que cumple con los compromisos para Irlanda del Norte.